Buenas noches señoritas, somos los Cachiporros y les traemos la mejora de la cumbia No puedo dejar de pensar en ti, aunque deba aceptar que seas así Una mujer un poco divertida, para no decir que sos una bandida Nunca supiste decir que no, nunca recuerdas la noche anterior Yo soy solo uno más en tu vida Porque tú no sabes lo que es el amor Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida Me enamoré, me enamoré La vueltita y la vueltita Para vos, linda Azucena Que fuiste el regalo de mí La otra noche Usa mini falda sin ropa interior Con tacos altos y lentes de sol Los perros me dicen sos un pelotudo Pero a mí no me importa, soy fel y cornudo No puedo negar que me gusta tanto Ver cuando bailas Ver cuando bailas la luz y los recalzos Cuando todos piensan que vos estás rezando Con toda la noche tomando y tomando Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida Me enamoré, me enamoré Tu novia es una bandida Me enamoré, no encuentro salida Es una llamada y una salida Me enamoré, no encuentro salida Tu novia es un alumbra y no A todos los perros nos hizo el favor Somos los cachiporros Somos de Paraguay